Una semana decisiva para el futuro de Petro Pablo Kuczynski bajo el cargo de Presidente de la República. Nuevo Perú luego de haber preparado la moción de vacancia para el Jefe de Estado por incapacidad moral para gobernar, continúa el proceso y ahora pacta reuniones con las distintas bancadas del Parlamento, a fin que éstas se sumen a esta solicitud. Hay una propuesta de vacancia que se ha socializado con diferentes fuerzas políticas porque hay ya no solamente indicios, sino hay diferentes elementos que vinculan al señor Kuczynski con las actividades de las empresas que supuestamente tenían una muralla que impedía la vinculación empresarial y de quien en ese momento era ministro de Estado. Eso parece que es lo que les ha preocupado, entonces intentan confundir. Acción Popular se reunió el fin de semana con el bloque izquierdista que planteó la vacancia para el presidente Kuczynski. A raíz del escándalo Odebrecht, en donde el mandatario está involucrado por hechos suscitados mientras ejercía el cargo de ministro de Alejandro Toledo. El día viernes la vocera alterna de la bancada de Nuevo Perú tuvo una conversación con el congresista Villanueva, que es vocero de la bancada de Acción Popular. De nuestra parte hubo toda la disposición de entregarle información. El congresista Villanueva dijo que a nombre de su bancada recibía la información y que la iban a procesar de manera técnica, es decir, que se va a revisar justamente todos estos informes periodísticos, la información que ha sido parte también de la investigación del congresista Dahmer, que abona elementos para esta acusación que se está construyendo. Y entonces hay una disposición de conversar y no negar los hechos. Creo que acá lo peor que puede hacer, y es lo que está haciendo el gobierno, es negar los hechos simplemente y querer construir esta especie de cuco, ¿no es cierto? Alianza para el Progreso, según Gloria Montenegro, aún está por reunirse entre martes o miércoles con Nuevo Perú para conversar acerca de la moción. Hasta el momento su posición es a favor de la gobernabilidad de Kuczynski. Nuestra bancada todavía no se reúne, esperamos hacerlo muy pronto, entre mañana y pasado. Mi posición personal sigue siendo el del respeto a la estabilidad del Estado, de sus autoridades. Y tenemos que decir que ambas propuestas más tienen un sesgo de revancha, no solamente por el indulto, sino porque lamentablemente hay un aprovechamiento político con el cual no estamos de acuerdo. Mientras Nuevo Perú habla de lucha contra la corrupción, pero se dan la mano con Verónica y Verónica le da la mano a Santos, con gravísimos casos de corrupción en Cajamarca. Pero además Santos le da la mano a Marisa Garrido Leca y le dice vente conmigo, postula. Entonces nosotros no podemos sumarnos a esa especulación más politiquera que con razones contundentes. El APRA al parecer no está tan convencido de apoyar este pedido de vacancia, pues argumenta que detrás de la propuesta de Nuevo Perú hay un sesgo político, criticando que este grupo parlamentario haya planteado rápidamente nuevas elecciones y una asamblea constituyente. Esta solicitud tiene dos objetivos encubiertos. Primero, castigar al presidente por haber indultado al señor Fujimori. Tiene un contenido político, no constitucional. Y segundo es que ya lo ha manifestado la congresista grave anoche. Lo que persiguen es después de esto, elecciones generales para poner una asamblea constituyente. Eso el APRA no lo va a apoyar. Personalmente no apoyaría una solicitud en este extremo, porque creo que hay propósitos encubiertos que no tienen que ver con la gobernabilidad ni con el bienestar del país, sino con posiciones ideológicas que se resuelven en una campaña electoral, no se resuelven utilizando una institución constitucional como es el indulto. Aún no hay fecha para la reunión con la bancada de Fuerza Popular, que por cierto es la que más parlamentarios puede aportar a este pedido de vacancia. Pero como ya lo han adelantado, si se sumarán a esta moción, pues creen firmemente que lo mejor para el país es que Kuczynski deje la presidencia de la República. Nosotros estamos claritos como siempre. No vamos a permitir que un presidente corrupto siga gobernando al país y que lo tenga paralizado como hasta ahora. Completamente paralizado. Si hay algunos congresistas que van a poner pretextos para no apoyar la vacancia, es cuestión de ellos. Nosotros manifestamos vacancia presidencial por incapacidad moral. No estamos avalando ni la vacancia por el tema del indulto, ni estamos sino tampoco a una asamblea constituyente ni cambio de constitución. Desde el bloque independiente de congresistas, Roberto Vieira sostuvo que no se sumaría a este pedido de vacancia. Y por su parte, Gino Costa, ex miembro de la bancada oficialista y ex defensor público del presidente Kuczynski, prefirió mantenerse al margen de la opinión. Me parece irresponsable. Mañana seguro será la segunda de cuatro o cinco intentos de vacancia. Acá el tema que lo resuelve el Poder Judicial. Nadie dice que las acusaciones que hay contra el presidente no sean graves. Son graves. Como también son graves contra el señor García, también son graves con sus financiamientos de campañas, con la señora Keiko, también son graves con el señor Toledo, con el señor Humala. Juan Cheput, como representante de la bancada oficialista, criticó duramente a quienes citan la vacancia por incapacidad moral para el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuestionando, al igual que el jefe de Estado, un intento de la izquierda por generar desestabilidad en el país. Bueno, porque el Frente Amplio, al igual que Nuevo Perú y gran parte del sector de Fuerza Popular, así como jugaban con la censura a los ministros todas las semanas, ustedes recuerdan que todas las semanas acá venían los congresistas a decir vamos a censurar a este ministro que está caminando por allí y vamos a censurar a este otro ministro. Así como eran irresponsables con la censura, ahora son irresponsables con la vacancia, sin medir las consecuencias para el país, las inversiones están paralizadas, los agentes externos están observando al Perú, todo el mundo habla del ruido político y los señores de la izquierda están jugando a su revolución. La moción de vacancia no solo fue presentada por Nuevo Perú, el Frente Amplio también está moviendo sus fichas para que su solicitud de vacancia sea puesta a debate. Esta semana también sostendrá algunas reuniones con las bancadas para tratar el tema y antes del viernes posiblemente ya tengamos una posición general del Congreso de decidir si se admite o no este pedido de vacancia. Carlos Rosales, Noticias en Digital.